Bueno, la verdad es que el Día de las Mujeres Internacionalmente Hablando habría que celebrarlo siempre, porque estamos todos los días ahí con la lucha y se ha ido avanzando, pero muy poco a lo que se debería, pero bueno, poco a poco ya vamos avanzando. Hoy en este especial de mujeres vamos también, por supuesto, a entrevistar a una de las mujeres para mí más valerosas también, una de las más valerosas, una mujer que como madre, esposa, trabajo, bueno, tendría muchas cosas que contarnos. Noelia, fíjate que si pensamos en mujeres, por supuesto, eres un ejemplo también de tu trabajo y tu constancia, porque la constancia es todo, ¿no? Has viajado por todo el mundo prácticamente, buscándote la vida para el desarrollo personal tuyo, construir una familia y eres admirable. Yo no conozco, así que hoy de verdad me gustaría esas palabras que dirigiera también a todas las mujeres y darte también ese apoyo que merece, Noelia. Hola, Helenita, buenas tardes. Muchísimas gracias, la verdad me siento muy honrada. Y qué puedo decir, yo la verdad siempre, como siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, especialmente a las mujeres siempre les digo, levantarse todos los días con un propósito, esa es la agenda y el propósito del día y ser proactivo, ¿no? Y eso yo creo que ha sido lo que nos ha llevado a tanto amigo, a mi familia, a progresar, siempre estar con un objetivo a cumplir. Este es el objetivo, no dejar los objetivos de lado, siempre levantarte y decir, hoy voy a hacer esto y hacerlo, ¿no? Has vivido muchas etapas de tu vida, has tenido que salir de tu país, enfrentarte a otros países como mujer, tú has visto esa desigualdad tanto en trabajo como en el suerdo, ¿con qué obstáculos como mujer te has enfrentado? Bueno, la verdad, como es mi carrera de diseño de moda, la verdad en ese rubro no he encontrado mucho esta discriminación, pero quizás en momentos de trabajar para grandes corporaciones sí que me he visto desfavorecida, ¿no? Y también en el momento de ser madre, ¿no? Porque al fin y al cabo yo en ese aspecto soy un poquito machista porque sí que pienso que las madres necesitamos dedicarle ese tiempo a nuestros hijos, ¿no? A nuestra, a esa educación que le damos las mamás. Por ejemplo, esta mañana yo, Humberto se vino muy tempranito y yo me quedé a hacer tarea porque mi hijo tiene exámenes y es como una función que yo considero que es mía, ¿no? Como madre. Y luego el padre siempre puede apoyar. Pero yo en cierta manera soy un, no machista, pero sí que pienso que cada uno tiene su rol y que hay que respetarlo cada uno a su manera, ¿no? Que no hay que desamparar porque siempre, a veces las mujeres son, yo tengo conocidos muy feministas que ya al extremo de que descuidan el hogar, los hijos, entonces hay que como, que ser feminista hay que hacer, reivindicar nuestros derechos pero siempre manteniéndonos nuestra posición de mujeres porque al fin y al cabo nosotros somos mujeres, ellos son hombres, somos diferentes, ¿vale? Por mucha igualdad que se luche, yo pienso que somos diferentes, cada uno tenemos nuestros derechos, nuestras obligaciones. Entonces, en ese aspecto sí que yo ahí voy a discernir, digo, hoy voy a festejar, hoy el día 7, hemos dicho vamos a poner, vamos a festejar el día 7, el día de las mujeres. ¿Por qué? Porque yo personalmente no estoy de acuerdo con el 8M, con muchas cosas, con muchas cosas sí, pienso que tenemos que reivindicar nuestros derechos, pero no de la manera que se intenta reivindicar, ¿no? Yo lo defiendo de otras maneras. Sí que tenemos nuestro hueco y nos vamos haciendo cada vez, yo creo que las mujeres vamos poquito a poco labrando ese camino y vamos llegando poquito a poco, con mucho esfuerzo y mucha dedicación. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo convives? ¿Cómo madre? ¿Cómo esposa? ¿Cómo empresaria? Y además compartís tu pasión por tu hobby. También, es verdad, es verdad. Pues con mucha organización, con mucha organización, yo me levanto por las mañanas y me dedico una horita, dejo a las 9 menos 10 a mi niño, a las 9 estoy aquí y de 9 a 10 es mi momento de organización, con el café allí y organizo todo el día completo e intento cumplirlo a rajadabla. A las 4 ya estoy recogiendo a mi niño y para casa y ya tiene sus actividades, sus cosas, si me sale algún trabajo o alguna cosa que tengo que volver, pues se queda en casa y lo intento. Por lo menos me estructuro y lo sigo. Algunas veces habrá que dejar algo atrás, ¿no? Sí, sí, siempre, siempre, siempre priorizo. ¿Qué tiene prioridad? Esto, esto, esto no se puede, surgió esto. Bueno, la estructura, estructura, una agenda muy apretada, pero muy estructurada. Y para finalizar, ¿qué piensas tú que se podría hacer para mejorar la situación en la igualdad contra la lucha de la mujer, tanto salarial como en también avanzar en puestos, ¿no? Que hoy día probablemente solamente había banqueros, ingenieros, ahora también se introduce la mujer. Pero, ¿qué piensas tú cómo se podría un poco más mejorar la situación en la igualdad contra la desigualdad? Pues, la verdad, yo pienso que las mujeres nos tenemos que hacer nuestro huequito poquito a poco y creo que lo estamos haciendo muy bien, no creo que vamos muy mal encaminados. También venimos de muchos siglos de machismo, entonces no se puede hacer todo el cambio de repente. Creo que vamos muy bien encaminados, vamos reivindicando poquito a poco. Y lo que a las mujeres también nos está costando sacrificar muchas cosas para salir adelante. Sí que quizás la nueva ley es esta que obligan a las empresas a tener más directivas mujeres, porque las mujeres somos más organizadas. Yo siempre digo, si lo llevo una mujer seguro que hay estructura, pues somos más organizadas. Entonces, no discriminar tampoco al hombre, ¿no? Yo también no creo que tenemos que imponernos como mujeres y decir, nosotras valemos más. No, sino, ¿quién vale más en este equipo indiferentemente si es hombre o mujer? No, no porque seamos mujeres nos van a dar un sitio. Nosotros también nos lo tenemos que ganar. Y como te digo, yo pienso, tengo amigas empresarias impresionantes que se han hecho su hueco en grandes corporaciones y también han tenido que sacrificar. Son mujeres que no pueden estar casadas porque no pueden dedicar tiempo a su familia. Y en el momento que han decidido hacerlo, no pueden porque están en un sitio o están en el otro. Nosotros no nos podemos dividir en 50 partes. Yo, como digo, los hombres tendrán que ir cogiendo unas responsabilidades y las mujeres otras. Es un poco complicado, ¿eh? Yo soy un poquito, te digo, machista. Yo, para mí, la casa, mi niño, la educación y la dedicación, los cumples. Entonces, yo lo veo a los padres por ahí que van a los cumples y digo, muy bien, pero estamos todas las madres juntas. Y no, no, como hay cosas que hacen las mamás, hay cosas que hacen los papás. Ellos lo llevan al fútbol, nosotros lo llevamos a los cumpleaños. Entonces, es un momento que yo creo que será histórico esta transición que hay, ¿no? De la mezcla esta de actividades de papás y mamás y de empresarios y empresarias. Vamos a llegar. Yo creo que no vamos en mal camino. Yo creo que vamos bien encaminados. A mí lo que hoy tu marido, ya que hablábamos de él también, ha creado un plato dedicado a las mujeres, ¿eh? Que tiene muy buena pinta. Luego a ver si conseguimos hablar con él. Yo ya lo comí. A mí ya me hagasajaro. Me digo, siéntate que quiero que pruebes estos platos. ¿Ves? Yo, por ejemplo, en eso soy fatal cocinando. Pero siempre fui malísima y él fue buenísimo. Y yo creo que de manera natural él cocina en casa. ¿Qué quiere comer? Lo hace él. Y yo hago otras cosas. Le hago los platos, organizo, hago. Y no es ni machista ni feminista. Es que a él se le da mejor. ¿Por qué voy a cocinar yo que quemo todo? Bueno, gracias, Noelia, por atendernos. Sé que hoy es un día que también vamos a celebrar aquí. Hay muchos amigos, muchas caras conocidas, pero todo con la distancia de seguridad. Y todas las cosas como hay que hacerlas. Que lo corte y lo quita lo valiente. Y nosotros nos manifestamos así, guardando la distancia, no aglomerándonos. Muchísimas gracias. La verdad que estamos tan agradecidos, Elenita, tan agradecidos. Porque la labor que hemos hecho de no ser un restaurante solamente para turistas. Y esta labor que hemos hecho en Marbella, en San Pedro, en todo Marbella. Nos ha dado mucho fruto durante estos tiempos. Porque es increíble que a esta altura, con las restricciones que tenemos, estamos llenos. Y hacemos un evento y la gente viene. Viene nuestra gente y eso nos da un orgullo, una satisfacción increíble. Muchísimas gracias. Eso es gracias a vosotros, a los loritos y a toda la televisión local, que siempre nosotros hemos apostado por la gente local. Aparte de que luego nos llega la maroma de verano, que eso siempre va a venir. Y nos llena de orgullo, de verdad. Feliz día que la mujer... Feliz día a ti también. Feliz día, lo que nos toca. Feliz día, lo que nos toca.